Saludos reiterados desde Matanzas y comenzamos informándoles que hace unas semanas inició en Matanzas la cosecha de papa. La producción tiene como destino la población matancera y la capital del país. El siguiente reporte amplía esta información. La cosecha de papa en Matanzas avanza pese a las dificultades de la actual contienda. Desde el pasado 11 de marzo inició la recogida en la que participan 5 municipios de la provincia. El plan de venta son 20.477 para 5 destinos fundamentales. El consumo a la población que es entregarle 4.525 que significan 14 libras, 7 en marzo, 7 en abril, 250 toneladas que son para el consumo social, destinarle al frío, a los frigoríficos, para semillas que son 1.300 toneladas y el resto de los fríos son 1.400 toneladas para el turismo y 1.300 toneladas de reserva operacional. Estas operaciones de frío deben comenzar a finales del mes de marzo y la semilla que la comenzamos a partir de hoy ya a entrar a cosechar papa con destino a semillas. El usufructuario Frank Ramírez de Jovellanos tiene un plan de casi 400 toneladas. El tubérculo de la variedad holandesa aloeti no alcanzó el rendimiento esperado debido a las afectaciones energéticas. El plan de papa es 22.5 toneladas por hectárea, en la cual estamos preparados para cumplirla por el tema de energía, la electricidad, el petróleo. La papa mía lleva 21, 22 riegos y se le ha dado 16 riegos nada más. Quiere decir que eso va a influir para acercarnos los rendimientos. Y el esfuerzo grande, el esfuerzo que estamos todo el mundo, bajo el sol, para eso acercamos al plan. La empresa agropecuaria Máximo Gómez de Perico tiene un plan que supera las 7.400 toneladas. Las limitaciones en combustible en la generación eléctrica que no han permitido darle los riegos suficientes, quedándose alrededor de 16, 17 riegos, lo que eso conlleva a que el ciclo vegetativo de la plantación se reduzca. Y ya hemos tenido que cosechar áreas con 70, 75 días, o sea 20 días menos que lo que ella normalmente permanece en el campo. El rendimiento hoy promedio está en 15,1, o sea que está por debajo de las 19 toneladas planificadas y esto provocado por lo que le decía anteriormente. En el próximo mes de abril comenzarán los envíos hacia el oriente, desde el centro de carga quintana del municipio Perico. Matanzas apuesta por la eficiencia en el mecanismo cosecha-transportación para que llegue con buen tiempo la papa a cada consumidor. En Matanzas, Maya Hernández, Canal Cubano de Noticias. Y el siguiente compendio de noticias nos acerca al quehacer económico, político y social de la provincia de Matanzas. Veamos. En horas de la mañana de este sábado, una avería en Paseo Martí, esquina Santa Cecilia, del Consejo Popular Versalles en Matanzas, afectó el bombeo de agua de la zona. Cada miércoles en el Parque La Libertad de Colón, la sucursal del Banco de Créditos y Comercios realiza las ferias promocionales como parte del proceso de bancalización que desarrolla el país. El chelista santiaguero Douglas Bisse junto a la pianista alemana Almut Cabusa Bistel ofrecieron un concierto en las Salas White de la provincia de Matanzas, donde celebraron sus 30 años de vida artística conjunta. Continuamos ahora con otros temas. La MIPIME Matanzera Supervisión, constituida en el año 2023, se dedica a la fabricación y comercialización de productos hostalmológicos con la finalidad de contribuir a una mejor salud visual de quienes requieran de sus servicios. Recientemente fue certificada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Tenemos detalles en el siguiente reporte. La mediana empresa Matanzera Supervisión ha solo un año de constituida cuenta desde marzo pasado con la certificación del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CEDMED. Esta entidad resulta la primera de su tipo del país en alcanzar tal condición. Esto nos obligó a establecer un proceso de calidad en la empresa para mejorar la atención al cliente, la entrega de los productos. Esto fue una auditoría rigurosa. Básicamente los procesos que el Centro Regulador Estatal nos estuvo auditando fueron el administrativo, el proceso de recursos humanos, proceso de producción y proceso de relación con el cliente. Bajo la norma cubana hizo 13.485. En Supervisión laboran 18 trabajadores enfocados en garantizar un servicio de calidad. Casi siempre esto se ve en las empresas estatales. Hoy que una empresa privada tenga una norma con un control de la calidad tan riguroso como el nuestro fue resaltado por ello y que esto no se pudo lograr si no fuera por el acompañamiento del grupo del proyecto de desarrollo local creando que fue nuestro asesor, fue nuestro conductor hasta el último momento de la conceptualización del proceso. El cliente viene a recoger sus espejuelos, tiene unos ciertos días de garantía donde tienen la posibilidad de adaptarse según el tipo de espejuelos de llevar la rectificación que ustedes desean, así lo dice el contrato y tiene una ventaja más el cliente, así de sentirse más tranquilo y una vez más que vuelva a nuestra empresa. El objetivo de nosotros principal es que el cliente además de salir complacido con su medida y volver a recuperar la visión lo más que pueda por su receta médica que lleve una armadura de calidad y que se sienta contenta. Supervisión fabrica y comercializa productos oftalmológicos. Abaratar los precios resulta una aspiración de esta Mipime Matancera. El tema de los precios en estos momentos son un poco elevados por el costo, por el precio-costo que tiene el producto. Para ello nosotros estamos tratando de encadenarnos con la empresa provincial de farmacia idóptica en la provincia. Esto traería como consecuencia que bajáramos el 50% de ese costo hoy que tiene el espejuelo porque importaríamos las bases por los proveedores certificados por este mismo órgano controlador de estos dispositivos. La Mipime cuenta con un taller y un punto de venta en la Atenas de Cuba y prevé extender sus servicios a otras partes de la provincia. Desde Matanzas, Lianis de Fundora, para el Canal Cubano de Noticias. Y con este reporte nos despedimos. Si desea conocer más acerca de estos y otros temas, síganos en nuestras plataformas digitales como TV Youmory. Regresamos la próxima semana siempre desde Matanzas en Tiempo Real. Buenas tardes.